¿Qué es el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué es el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué es el presidente Andrés Manuel López Obrador? Detalló que la construcción de un gasoducto generó protestas y hubo represión a campesinos, incluso algunos fueron a la cárcel en el 2009. Aquí los temas más importantes de la conferencia. La matutina de AMLO abundó que a pesar de ello se logró construir una planta termoeléctrica y ya está terminada la... Obra con una inversión de 20.000 millones de pesos. Pero dejó una secuela de atropellos y arbitrariedades. Existe una... Inconformidad legítima por lo que tenemos que decidir. En su mensaje, hizo mención a que esta planta alumbra y genera... Energía para todo el estado de Morelos. Afortunadamente la planta es de CFE, propiedad de la nación. El gasoducto es... Privado. Son de los contratos que se hicieron con estas características con el propósito de privatizar los ductos. Pero la... Planta es de CFE. Tenemos la necesidad de fortalecer a esta empresa productiva de la nación que fue desmantelada y... Quisieron destruirla para que el mercado de la energía eléctrica se manejara por empresas particulares a las que se... Les tiene que pagar subsidio. Adelantó que el director de la CFE, Manuel Bartlett, expondrá el lunes. ¿Cómo se llevó... A cabo el pillaje y la destrucción y cómo vamos a recuperar a la empresa? Ante esta problemática, el presidente... Acotó que hay una buena aceptación de los campesinos sobre todo los que tienen que ver con la cuenca del... Río que va a abastecer de agua a la planta y todo esto porque la CFE lleva a cabo obras... De mitigación y se están llevando a cabo obras para mejorar canales, poner cemento y cuidar el agua y existe... El compromiso nuestro de que se trate el agua... Puntualizó que la planta tiene un proceso de tratamiento de aguas... Residuales y que permite limpiar el agua y estamos haciendo el compromiso adicional a que el organismo de agua de... La UNESCO certifique el tratamiento ya que se va a regresar al río Cuautla y que no haya contaminación... También... Dio a conocer que se está haciendo la propuesta para que los municipios donde pasó el gasoducto... Tendrán un tratamiento... Especial en cuanto al cobro de la energía eléctrica y que tengan la tarifa más baja que existe... Esto como... Parte de la reparación del daño... Con la idea de que se pueda operar la planta... Porque... Nos hace falta... Con la planta se genera energía para todo Morelos y si no opera tendríamos que comprar la energía a empresas... Extranjeras... No, 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 no... No, 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 ni, ni.